Hay un caos en las cadenas de suministro globales. Los consumidores enfrentan dificultades para encontrar todo tipo de productos. Pero este problema no es solo consecuencia de la pandemia. En esta edición de Efecto Naim, le revelamos cómo el sistema de comercio global lleva décadas desatendido y qué se puede hacer para remediar esta crisis. Además, conversamos con el reconocido psicólogo Steven Pinker sobre la importancia de la racionalidad y por qué parece estar escasa. Y viajamos hasta México para contarle cómo el importante estado de Nuevo León ha caído en manos de genios memorables. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. La época de las navidades se ve amenazada. Puede que este año muchos niños se queden sin regalos. Estas son frases que estamos oyendo crecientemente y que hemos visto cada vez más en las noticias. Y es que las cadenas de suministros globales enfrentan una crisis sin precedentes que ha llevado a una escasez enorme de un sinnúmero de productos. De hecho, compañías como Adidas, H&M y la fábrica de juguetes Hasbro ya han advertido que no podrán cumplir con los compromisos de ventas para las festividades. Los estragos de la epidemia, por supuesto, han ocasionado cierres de fábricas en todo el mundo. Pero a más de un año de la llegada de COVID-19, ya esto no es un problema de producción nada más. Sino hay un problema de logística, de distribución muy grave. El sistema de transporte marítimo que sustenta el 90% del comercio internacional está en grave crisis. Y algunos expertos pronostican que esta crisis podría perdurar hasta el año 2023. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Y qué hacer para remediar la situación? Estas son algunas de las preguntas que respondemos en el siguiente y muy importante reportaje. Miren. En los puertos más importantes del mundo, se visualizan centenares de buques atascados. En Estados Unidos, en noviembre de 2021, se reportó un número récord de 111 buques portacontenedores que se balancean en las costas de Los Ángeles, haciendo fila. Esto se traduce a cerca de 200.000 contenedores llenos de productos, desde electrónicos hasta comida, que no logran llegar a sus destinos. Mientras que la demanda de los consumidores se ha mantenido durante la pandemia, la COVID-19 ha afectado las cadenas globales de suministro. Las medidas de bioseguridad, por ejemplo, han reducido el número de trabajadores cruciales. Así lo explica Willie Shee, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Necesitamos camioneros para mover los contenedores. Necesitamos gente que los descargue en los centros de distribución y los prepare para distribuirlos a los comerciantes o productores. Necesitamos lo que se conoce como chasis de camiones, que están muy escasos en estos momentos para poder mover los contenedores. Hay incluso falta de espacio para almacenar productos, pues ante la amenaza de escasez, los comerciantes han estado llenando sus bodegas. Y muchas compañías están utilizando los contenedores como almacenamiento adicional, impidiendo que se vuelvan a llenar con productos de exportación para comenzar un nuevo trayecto por las rutas de comercio. La falta de contenedores disponibles y los atascos portuarios han llevado a las principales compañías navieras a aumentar sus tarifas. De acuerdo con un índice global, transportar un contenedor de poco más de 12 metros de China a Estados Unidos costaba cerca de 2.000 dólares en 2020, pero para noviembre de 2021 esa cifra era de casi 10.000 dólares. En respuesta, importadores como la plataforma de comercio Alibaba y la multinacional IKEA están pagando grandes sumas para alquilar barcos privados y comprar contenedores adicionales para transportar su mercancía, contribuyendo así a la congestión en los puertos. Y aunque algunos expertos esperan que la actual crisis se normalice a medida que aumenta el número de contenedores disponibles y disminuye la demanda, el sistema de comercio marítimo cuenta con fragilidades que preceden la pandemia y que lo hacen vulnerable a futuras crisis. Durante más de 20 o 30 años, las cadenas de suministro han estado desatendidas. No ha habido la inversión necesaria en los sistemas de logística. Y esto tiene enormes consecuencias para las economías. Se traduce en precios más altos para los consumidores, que más adelante pueden verse representado en la inflación. Y por supuesto, durante esta época de fiestas, productores y comerciantes de todo el mundo no podrán conseguir que sus productos lleguen a los mercados. Esto llevará a muchas compañías, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a la bancarrota. John Manners-Bell es director de Future Supply Chain, una fundación sin fines de lucro dedicada al desarrollo de las cadenas de suministro. Este analista también destaca la dependencia en China como otro problema de larga data. Siete de los diez principales puertos del mundo se encuentran en el gigante asiático. Y solo en 2019, más de 240 millones de contenedores salieron de China hacia el resto del mundo. Tener a China como único suplidor incrementa el riesgo en la cadena de suministro. Esto significa que tienes muy pocas opciones cuando las cosas no van bien. Quedas muy vulnerable no solo a las pandemias, sino también a los eventos climáticos y a problemas de comercio, como hemos visto con las guerras comerciales entre China y Estados Unidos a lo largo de los años. Buscar nuevos suplidores será una opción para muchos productores estadounidenses y europeos y estarán observando a los latinoamericanos para llenar ese vacío de los suplidores chinos. Pero para que América Latina se beneficie, Manners Bell advierte que los gobiernos deben actualizar la infraestructura de transporte, las tecnologías de comunicación y el sector de la manufactura. A nivel global, los expertos subrayan la necesidad de que se invierta en descarbonizar el transporte marítimo. De lo contrario, podría llegar a representar alrededor del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2050, aumentando su impacto hasta en un 120%, según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Recientemente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca y otros 16 países se comprometieron con la descarbonización de los buques. Hablamos al respecto con Lars Jensen, director ejecutivo de la consultora Vespucci Maritime. Habrá requisitos para que las embarcaciones reduzcan sus emisiones. Las más nuevas lo podrán hacer, las más viejas no realmente. Así que las compañías navieras se verán obligadas a usar con menor frecuencia esas embarcaciones viejas, lo cual podría causar una reducción en la capacidad. Aún no tenemos la tecnología ni los proveedores de combustibles limpios. Esto ocurrirá durante esta década y luego veremos una transformación. Es imperativo que así sea, pues fenómenos exacerbados por el cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la erosión costera ya están haciendo que las rutas existentes no sean tan seguras o fáciles de navegar como antes. La pandemia ha sacado a relucir una diversidad de problemas y deficiencias que habíamos ignorado. Esperemos que se tomen por fin las medidas necesarias para solucionar y desbloquear esta traba que tiene la economía mundial. Y al regresar de la pausa cambiamos de tema. Vamos a conversar con uno de los psicólogos más respetados del mundo, Steven Pinker. No se vayan. En cuatro ocasiones mi invitado de hoy ha sido nombrado por la revista Foreign Policy como uno de los 100 pensadores más importantes del mundo. También ha sido incluido en la lista de la revista Time de los 100 líderes mundiales más influyentes. Su nombre es Steven Pinker y es uno de los principales estudiosos del cerebro y el comportamiento humano. Pinker es profesor de la Universidad de Harvard y ha ejercido en otras respetadas instituciones como la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y otros. Sus investigaciones sobre cómo los seres humanos obtenemos y procesamos información lo han hecho merecedor de múltiples galardones y de reconocimientos. Ha sido finalista dos veces el premio Pulitzer, ha recibido nueve doctorados honorarios y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Stephen Pinker es autor de doce libros, todos muy populares. Su más reciente se titula La racionalidad. ¿Qué es? ¿Por qué parece escasa? ¿Y por qué importa? Esta es mi conversación con el profesor Stephen Pinker acerca de la racionalidad y cómo funciona. Miren. Muchas gracias Stephen Pinker por acompañarnos en el programa una vez más. Al comienzo de tu libro sobre la racionalidad nos presentas a los pueblos San, que así se llaman. Cuéntanos más de esa gente. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué son importantes para ti? Sí, se trata de cazadores recolectores que viven en una de las condiciones más inclementes del mundo, el desierto del Kalahari. Los escogí porque nos dan una idea del estilo de vida del cual evolucionó nuestra especie. Los cazadores recolectores son bastante racionales pues dependen de animales como los antílopes, que son mucho más rápidos que ellos. La única manera que pueden perseguirlos y acorralarlos es por medio del rastreo. Es decir, utilizan las huellas del animal como pistas, como evidencia científica, para comprobar sus hipótesis sobre qué tipo de animal es, cuál es su sexo, cuál es su condición y hacia dónde es probable que vaya después. Para ello, utilizan todas las herramientas del razonamiento que discuto en el libro. Como por ejemplo el pensamiento crítico. Saben que no deben confiar en su primer instinto, sino que deben dar un paso atrás y razonar como grupo. Evitan el argumento de autoridad. Es decir, si un miembro mayor del grupo cree que el animal que están persiguiendo es un kudú, debe convencer al grupo con argumentos persuasivos, pues el grupo no aceptará lo que él dice por el mero hecho de que es mayor. Saben hacer distinciones lógicas. Por ejemplo, saben que si el suelo no es lo suficientemente blando, un animal de tres dedos podría dejar una huella de solo dos dedos. Por lo tanto, reconocen que una huella de solo dos dedos no necesariamente pertenece a un animal de dos dedos. También evitan la falacia que se conoce como la afirmación del consecuente. Si una huella podría provenir de dos tipos de animales diferentes, determinan que proviene del animal que predomina en el entorno. De modo que cuando se trata de la irracionalidad que percibimos a nuestro alrededor hoy día, no podemos culpar a nuestros ancestros. Siempre hemos sido capaces de razonar. La pregunta es por qué no siempre lo aplicamos en las circunstancias actuales. ¿Se puede aprender a ser racionales? ¿Es algo que se puede aprender? Sí, es decir, se puede mejorar. Es una de las cosas a las que aspiro con mi libro Racionalidad y con mi curso universitario sobre el tema. No es fácil, pero podemos aprender a evitar ciertas fallas de razonamiento aprovechando las fórmulas y herramientas que tienen nuestros mejores científicos y matemáticos. Creo que las herramientas de razonamiento, incluyendo la teoría de la probabilidad, la lógica y la teoría de la correlación versus la causalidad, deberían formar parte del currículo. La pregunta inevitable es, ¿qué eliminar del plan de estudios para poder incluirlas? Y mi respuesta es, la trigonometría. No tengo nada en su contra, pero quizá deberíamos actualizar un currículo heredado de la época medieval y optar por ramas de las matemáticas que ahora son más importantes. La razón por la cual creo que las herramientas del razonamiento merecen prioridad en el currículo es porque, al igual que la lectura y la escritura, son fundamentales para todo lo demás. No se pueden entender realmente la política, la historia, ni los estudios sociales y cívicos sin evitar las fallas del razonamiento. Tú argumentas que a los medios de comunicación deben ser un esfuerzo mucho mayor por darle contexto a los lectores, por explicarles de dónde viene lo que están leyendo. Esto que tú propones, que es claramente muy atractivo, requiere repensar fundamentalmente cómo se organiza la industria de la información de los medios de comunicación. Creo que sí, porque hay ciertas prácticas que son parte de la propia naturaleza del periodismo que garantizan que se informe incorrectamente. Las noticias se enfocan en los eventos, y una de las fuentes de las falacias lógicas es que basamos nuestras estimaciones de riesgo, probabilidad y peligro en los eventos que tenemos en la memoria, en esos eventos que vemos en las noticias y suponemos que son comunes. En una sociedad tecnológicamente avanzada, lo que deberíamos hacer es basarnos en los datos, no en las anécdotas. Ahora bien, un sitio de noticias es un proveedor de anécdotas y es casi garantizado que le da a la gente una impresión errónea de la realidad. De modo que eventos como los tiroteos en las escuelas, los accidentes de avión o nucleares tienden a dar la impresión de que nuestros hijos están en riesgo cuando van a la escuela, de que los aviones son peligrosos y de que la energía nuclear es insegura. Por supuesto, estos eventos no deben ser censurados, pero creo que debería haber un mayor esfuerzo para ponerlos en un contexto estadístico. ¿Cuál es la probabilidad de ser asesinado por un terrorista en una escuela? ¿A qué porcentaje de los homicidios anuales corresponde esta sangrienta historia sensacionalista sobre la cual estamos informando? Por poner un ejemplo aún más explícito y que considero una absoluta negligencia periodística, cuando inicialmente se aprobaron las vacunas contra la COVID-19, hubo historias de personas que se contagiaron aún estando completamente vacunadas, pero desde un principio sabíamos que la eficacia de las vacunas no era del 100%, así que eso no debería ser una noticia. Una historia como esa puede dar una impresión equivocada de que los casos excepcionales son comunes y creo que una forma de remediarlo sería presentar todo incidente excepcional en un contexto estadístico y tal vez hacer un poco más de énfasis no en los incidentes, sino en las tendencias. Tú sostienes que las personas pueden tener dos sistemas de creencias al mismo tiempo, una mentalidad realista y una mentalidad que tú llamas mitológica. Ayúdanos a entender. Hay una distinción que ha existido en la psicología desde hace mucho tiempo. Yo la llamé la mentalidad de la realidad versus la mentalidad de la mitología. La mentalidad de la realidad es la que aplicas a tu vida tangible y física. Incluso los chiflados que apoyan las teorías de conspiración, que creen en fantasmas y espíritus y en el poder de la curación por medio de los cristales, visten y alimentan a sus hijos y los llevan a la escuela. No están alucinando ni están fuera de contacto con la realidad. Pero la historia es otra cuando se trata de cuestiones que no les afectan directamente como qué ocurre realmente en la Casa Blanca, cuál es el origen del universo o por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Cuando se trata de cuestiones cósmicas que están fuera del ámbito de la experiencia inmediata, la gente suele conformarse con creencias que sean estimulantes, que empoderen, que sean entretenidas. El hecho de que sean verdaderas o falsas se percibe como algo pedante y quisquilloso. Entonces, si alguien dice que Hillary Clinton lidera una red de explotación sexual infantil, no está claro que esa persona lo crea de la misma manera que cree, por ejemplo, que hay leche en su refrigerador. Es solo otra forma de abuchear a Hillary Clinton, de expresar una convicción moral. Y esa es una mentalidad a la que todos podemos ser susceptibles. Creo que la razón es que hasta hace poco no teníamos los medios para responder a esas grandes preguntas cósmicas. Pero ahora tenemos archivos históricos, tenemos bases de datos del gobierno, tenemos ciencia y podemos establecer lo que es cierto y lo que no lo es. Yo creo que todas nuestras creencias deben estar en el ámbito de la realidad y no de la mitología. Pero no es una mentalidad universal. Steven Pinker, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Su nuevo libro se titula Racionalidad. ¿Qué es? ¿Por qué parece ser escasa? ¿Y por qué es tan importante? Un placer haberte tenido con nosotros, Steve. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, Moisés. Y al regresar de la pausa, los voy a llevar al estado de Nuevo León, en México, para conocer a los genios memorables de la semana. En ese estado, no se vayan. El estado de Nuevo León, en el noreste de México, es la tercera economía más grande de ese país. Es un centro importantísimo de manufactura y la sede de algunas de las más grandes empresas mexicanas. Pero mientras esta región lidera en materia económica y de empresas, sus políticos se han destacado por sus genialidades. Recordemos, por ejemplo, a Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco. Le otorgamos el premio de genio memorable en el año 2016 por sus comentarios machistas fuera de lugar y realmente, entre comillas, geniales. Desde entonces, El Bronco se ha dedicado a ser el protagonista de todo tipo de situaciones incómodas y raras. Incluso, a pocas semanas de dejar su cargo, ya protagonizó una polémica. Pero hoy vamos no solo a despedir al Bronco, sino que le vamos a dar la bienvenida al nuevo gobernador de Nuevo León, quien parece ser un gran candidato para genio memorable. Él también. Miren. En Monterrey, la capital de Nuevo León, puedes comprar botas y tequila de la marca del Bronco. Incluso puedes tomarte un selfie con un doble de cartón del controversial político. Pero toda esa publicidad no ayudó al Bronco a mantener el apoyo de los ciudadanos, pues el índice de aprobación de su gobierno bajó significativamente a lo largo de su sexenio. En la recta final de su mandato, El Bronco apostó por las redes sociales en un desesperado intento para conectar con sus votantes. Publicó bochornosas encuestas y memes de astrología. Pero lo que acaparó los titulares fue una publicación que hizo para conmemorar la fundación de Monterrey a pocas semanas de dejar su cargo. En el festivo tuit, El Bronco incluyó la imagen de Shelby Beale, Manhattan. Este personaje de la caricatura estadounidense, Los Simpsons, también fundó una ciudad. Pero allí el matrimonio entre primos era legal. Los usuarios de las redes sociales le recordaron al Bronco que el incesto es un delito. Y así terminó su mandato, protagonizando otro escándalo. Ahora Nuevo León ha quedado en manos de Samuel García Sepúlveda, quien se la pasa compartiendo fotos y videos de sus viajes de lujo y de sus entrenamientos en el gimnasio. En las redes sociales, también ha hecho públicas sus actitudes machistas, como cuando sus observaciones sobre el vestuario de su esposa provocaron una lluvia de críticas. Y no podemos olvidar este descarado comentario sobre el sur mexicano. Me consta, que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. ¡Oh, wow! Todavía no se sabe si García será mejor gobernador que el Bronco, pero ha quedado muy claro que es tan genio memorable como su predecesor. Si usted conoce de algún otro político digno de un lugar de reconocimiento en nuestro catálogo de genios memorables, por favor cuéntenos. Use la cuenta de Twitter en el programa arroba efecto Naim o mi cuenta personal arroba Moisés Naim. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que se hayan divertido. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana entrante. ¡Suscríbete al canal!